...de gracia que a veces es difícil saber cuándo y cómo sucedió. No es solamente intelectual realmente, no es solamente emocional, es una convicción más profunda. Es todo el ser, claro. En realidad, la mejor manera de describirla es como dijo Pablo, que las escamas cayeron de sus ojos. Cuando ese sacerdote levantó esa hostia, de alguna manera usted y yo hemos hecho algo semejante como pastores presbiterianos. Aún hemos dicho algunas de las mismas palabras, pero existe algo que cambió. Usted dijo, pasara lo que pasara. Bueno, tal vez para resumir su jornada, ¿qué pasó como resultado de esa convicción? Es una historia muy larga de contar, pero para mencionar un par de eventos, años después, se estaban dando muchas quejas en la comunidad en donde yo vivía en relación a mi cambio de creencias, y ese es uno de mis problemas, ya que no me es posible ocultar lo que pienso. Usted dijo que tuvo que asistir a misa escondido. Ah, sí, después de un tiempo asistía a la misa de vigilia el sábado por la noche, antes de predicar en la iglesia el domingo por la mañana. Poco a poco estaba siendo atraído. En todo caso, como a los dos años, lo que yo ya no podía afirmar cada año, que decía que uno creía en su contenido porque yo ya no creía en eso. Ellos fueron muy gentiles, fueron muy buenos. No fui perseguido en lo absoluto, pero vimos a Indiana, donde resido actualmente, y nos establecimos. Hubo otras grandes dificultades que se cruzaron en mi camino también. Algunos, al comienzo, pues yo contaba con bastantes ahorros, pero estos disminuyeron rápidamente. Fue muy difícil, bastante, bastante difícil. Encontrar un trabajo, usted sabe... Sí, es muy difícil. Sí, porque yo siempre estaba sobrecalificado. Fue muy difícil, la de los clérigos con dos y con familia, pero el Señor le sacó de eso, y por supuesto ahora está trabajando conmigo en la... Tante tal como usted descubrió esta... Un nuevo entendimiento, lo he hecho como pastor, lo que obviamente ya no podía hacer, debido a lo que creía que era verdad, y entonces debía enseñar sobre la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Es decir, cuando dice que en la... Una cita, si puedo, ya que lo que la iglesia católica enseña, hoy es exactamente lo que ha enseñado durante dos mil años. Un ejemplo de muchos viene de San Justino Mártir, quien escribió la apologética como en el año 150 a.C. ¿Mártir y Resurrección de Cristo? Absolutamente, y si la tradición es correcta en ese aspecto, probablemente uno se... ¿Es de esta forma? Probablemente estamos hablando de dos o tres generaciones después de los apóstoles. Bueno, de atrás, de atrás. Sí, absolutamente, viene de muy atrás, pero esto es lo que dijo. No son vidas comunes, pero tal como Jesucristo, nuestro Salvador, habiendo sido hecho carne por medio de la pan y sangre para nuestra salvación, de la misma manera, hemos encarnado. No es que su cuerpo está en el mismo Jesús que caminó por la tierra, que fue crucificado, que resucitó por nosotros. Ese mismo Jesús está habitando físicamente en la tierra hoy día, bajo la apariencia de pan y de vino, de pan y de vino. Un no católico puede tener el pensamiento de cómo es esto posible. Nosotros proclamamos que está sentado a la derecha del Padre, y sin embargo, en los mismos altares por todo el mundo, los católicos proclaman que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. ¿Y cómo podemos explicar esto a alguien que no está en la iglesia? Yo diría que los padres de la iglesia nos ayudan en este aspecto. Podría mencionar una serie de citas, pero algunos de los padres de la iglesia hablan en lenguaje como este, que cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él tomó pan y vino y lo asimiló dentro de su cuerpo, y que eso es exactamente lo que hace hoy día de nuevo. Él toma lo que parece ser pan y vino, lo que es pan y vino antes de la consagración, y por medio de las palabras en la consagración, este es mi cuerpo, Él asimila o transforma la sustancia de ese pan y vino en la sustancia de su cuerpo y de su sangre. Y creo que es importante que nos comprendamos, que algunas personas dirán, bueno, parece un trozo de pan, sabe a vino, pero debemos recordar que si las personas vieron a Jesús hace dos mil años, ellos no hubieran dicho, parece ser el hijo de Dios, sino parece ser un carpintero de Galilea, pero escondido bajo el velo de su humildad, como si estuviera brillando, estaba su divinidad. A veces se lee eso en las Escrituras, por ejemplo, la mujer que lo tocó, tocó su manto y ella es de la hemorragia. De la misma manera, el amor de Jesús está fluyendo hacia nosotros, y se nos da en la Eucaristía. Es tan solo un delgado velo de pan y vino, en el cual no lo vemos plenamente como Él es, pero lo veremos algún día, lo vamos a ver algún día. Eso es la verdad. Es un gran misterio, y aún mientras hablamos sobre esta posible pregunta, cuando usted mencionó a los padres de la iglesia primitiva, lo que reconocimos es que estas preguntas no son nuevas. Desde hace mucho tiempo ha habido personas preguntando este hecho en particular, y los padres de ese entonces se enfrentaron con esto. Es más, recibimos un correo electrónico que estimo sería conveniente presentar, pues encaje en nuestra discusión. El estimado Dr. Howell, Muchos conversos mencionan la influencia que el de los escritos de los padres de la iglesia tuvo en su conversión. ¿Tuvo usted una experiencia similar? Estima que los escritos de estos padres debían ser distribuidos y estudiados más por los católicos hoy día, como una herramienta para evangelizar. Muchas gracias. En Cristo Jesús, Joseph Brillo. Sí, en verdad me parece así. Creo que es vital. Pero tenemos que entender por qué leemos los escritos de los padres de la iglesia. Una persona quien crece en la iglesia católica, déjenme decir esto, que una persona que es educada en una verdadera doctrina católica comprende la importancia de los padres de la iglesia. Pero lo que tenemos que comprender es que la mayoría de los protestantes o no conocen a los padres de la iglesia o no creen que son importantes, aún esos eruditos, y existen muchos buenos eruditos protestantes, que leen los escritos de los padres de la iglesia, muy pero muy buenos. También son unos eruditos muy buenos. En ocasiones los leen selectivamente. Por ejemplo, pueden leer sobre la doctrina de la encarnación, pero no leen lo que los padres dicen sobre María como la nueva Eva. Pero lo que pregunta esta persona es muy, muy importante. Y es que lo que conocemos al leer los escritos de los primeros padres es en lo que la iglesia primitiva verdaderamente creía. Deseo compartir con los televidentes una afirmación que me hizo uno de mis antiguos profesores de teología. Un día durante la clase, él nos motivó a leer a los padres apostólicos, quienes son los primeros padres de la iglesia, justo después que terminó el Nuevo Testamento. Y ¿saben lo que dijo? Dijo, yo creo que ahí encontrarán puntos de vista muy diferentes que en el Nuevo Testamento. En otras palabras, él era uno que esencialmente estaba diciendo que justo después que se escribió el Nuevo Testamento, la iglesia degeneró en algo que la Biblia no enseñaba. Ahora te hago una pregunta. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que los cristianos, quienes aprendieron de la boca de los apóstoles, quienes leyeron sus escritos y los escucharon en la iglesia, sabían lo que los apóstoles nos estaban enseñando y por lo tanto, lo que Jesucristo nos estaba enseñando? ¿Eso es lo que Jesucristo nos estaba enseñando? Sí, ellos fueron los primeros testigos. Lo que es tan emocionante acerca de los padres de la iglesia primitiva es que ellos confirman lo que nosotros creemos hoy día. No es algo que se inventó en la Edad Media, especialmente este asunto de la presencia real. No fue simplemente una explicación filosófica o algo que se inventó durante las luchas de la Reforma. Esto viene desde muy atrás y si uno lee eso, si seriamente y con una mente abierta uno lee los escritos de los primeros padres, especialmente este asunto cada vez se confrontará más y más que cuando se retrocede se encuentra con la fe católica. Regresamos en un momento para discutir más sobre este asunto tan importante y tomaremos su llamada sobre el asunto de la presencia real. Regresamos en un momento. Bienvenidos de nuevo a Camino a Casa. Esta noche nos visita el Dr. Kenneth Howell y estamos conversando sobre el tema de la presencia real de Jesús en Eucaristía. Ahora regresamos para atender las llamadas. ¿Quién está listo para recibir llamadas o correo electrónico? Sí, claro. Bien, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde es? Hola. Mi nombre es Rita y soy de Connecticut. ¿Qué tal, Rita? ¿Cuál es su pregunta? Yo soy maestra de catecismo de quinto grado. Les enseño a los niños sobre los sacramentos y me preguntaba si tienen algunas sugerencias que hacer para ayudar a los niños a tener un entendimiento más profundo de que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Muy buena pregunta.